¡Maduro presidente! ¡Chávez es siempre! ¡Maduro presidente! Patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol, patria, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Patria para siempre, patria para siempre. La buena, desde hace rato en Revolución, y también traigo un tema de la campaña de nuestro candidato Nicolás Maduro. ¡Sí señor! ¡Aquí llega otro! ¡Aquí es el hombre! ¡Mícala! 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 ¡Maduro lo que tengo! ¡Ahora lo junches! ¡Ahora Chávez! ¡Maduro y el pajarito lo quieren loco! ¡Por si le contaban igual a Nicolás, le metí el pajarito también! ¡Y ya lo metí en la jaula! ¡Ya lo metí en la jaula! ¡Ya lo metí en la jaula! ¡Esto es verdad el pajarito! ¡Mícala! 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 ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Nicolás Maduro presidente! ¡Nicolás Maduro! ¡Mícala! ¡Mícala! ¡Veniva la revolución bolivariana de la vena juera! ¡Estamos aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una bulla estelar! ¿Cómo estamos aquí en el centro? ¡Una bulla a todo el mundo! ¡Esa es la energía que queremos! ¡Vamos a ver si hay energía o no hay energía! ¡Nosotros le preguntamos a usted! ¿Qué dicen los técnicos? ¡Ah, no! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Vamos, estamos bien! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Vamos bien! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Esa es la energía que se quiere 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 ¡Sí! ¡Vamos bien! ¡Feliz! ¡Vamos bien! You are greater, you say que cenizas quedan You are greater, you say que cenizas quedan You are fuego, 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 fuego You say que cenizas quedan, you say que cenizas quedan You say que cenizas quedan Se dice que pasas lo que fue, hay que pisarlo Que pase lo que pase, el mundo sigue directo Pero como te olvido si en mi mente te guardo Tú sabes que en el fondo de tu corazón yo mando Y escápate conmigo, haré vivir que más tiempo Tú sabes que tu boca está pidiendo a mis besos Y escápate conmigo, te llamo de tu corazón ¡Iraúna la soltera! Por dentro Y si que cenizas quedan conmigo, queda Y si que cenizas quedan Donde hubo, tengo que estar un fuego Y si que cenizas quedan Y si que cenizas quedan Y si que cenizas quedan Aunque me trates de olvidar, no me logras superar Y te pienso, porque lo mismo yo siento Mírame a la cara y despiénteme lo que sientes Dime que ya no sigo en tu mente Mírame a la frente, que la cosa se pisa en el frente Mientras tú estás con él, tu corazón aquí te entiende Y es que la realidad es tu presente Por parte lo intentes, sabes que tú a mí no me perteneces Mírame a mí conmigo, haré vivir que más tiempo Tú sabes que tu boca está pidiendo a mis besos Arriba, arriba, arriba Arriba Nicolás y el pajarito lo tienen loco Gracias que le está viendo un pajarito especial Sí señor Claro, él acostumbra estar con otro pájaro No vamos a decirle al niño el respeto Pero él siempre anda con otro pájaro Con el pajarito verde Aquí el zapichito ¡Madre mabulla! Vamos a ver Cuarto giro en bailar aquí ¿Y con quién quieren bailar? Con la dimensión latina Con la dimensión latina Vamos a bajar Seguro el travedadito ¿Ahorita bajamos? A continuación En la esquina caliente de Honore Repican los timales Al son de la dimensión latina ¡Ahorita bajamos! ¡Gracias! 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 y ah 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 No, 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 no. 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 No, 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 no.